El taller de TIC para mayores de 25 tiene como característica que es la primera vez que se realiza dentro de este proceso que lleva varios años de ingreso para mayores de 25 años. El objetivo del taller, que fue numeroso, es brindar alguna serie de pautas y herramientas que pueden serle de utilidad al adulto que está por ingresar a la universidad que tiene otras características del ingresante que comúnmente se acerca a la universidad y que a través de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación pueden estar acercándose un poco a los materiales que van a estar trabajando durante el ingreso y a los procesos de comunicación entre pares y docentes que pueden estar llevándose en esta primera etapa. El grupo obviamente es heterogéneo, hay estudiantes que aún no tienen un acercamiento muy amplio a las tecnologías y otros que ya trabajan de alguna manera con esta tecnología pero no desde el punto de vista educativo. El objetivo fue, en el taller pasado y en el que vamos a dar después de las vacaciones de julio es introducirlos, darles unas orientaciones mínimas como para que algunas herramientas de comunicación y de información puedan estar siéndoles de utilidad para el proceso de ingreso. ¿Y cuáles son algunas de esas herramientas específicas? Mira, trabajamos básicamente en el primer taller estuvimos con la profesora Adriana Molleta elaborando algunas conceptualizaciones, que es la tecnología, la importancia de la tecnología la tecnología de la información y comunicación y luego algunas herramientas de comunicación como pueden ser el correo electrónico y interesante ver las posibilidades que brindan las redes sociales en el ámbito educativo.